Te sacó más de una sonrisa lo que escuchaste, Héctor, aunque por izquierda la sensación es que los corren un poquito, ¿no? Bueno, pero no, es natural, digamos, si un partido de características clasistas y trusquistas como es el de Pitrola, digamos, nos plantea esto, no pasa nada, digamos... Pero no queremos meter puertas, pero claro, no queremos meter puertas. Entrevista fue la palabra. Dijo entrevista, no sé. Bueno, no, si dijo entrevista estaba mal, ¿no? Bueno, salgamos del trusquismo, vamos a Pedrini, ¿cómo va a ser la cosa? ¿Con la cabeza de los dirigentes o con los dirigentes a la cabeza? Pero viste que después cuando le dijeron que me iban a tener acá, se refirió... Te hizo un mimo. Se refirió de esa manera. No, son todos excelentes compañeros. Lo pueden ver en mi Twitter. Por un lado soy golpista para los sectores afines al gobierno y por el otro lado soy un cobarde, qué sé yo qué, porque no le realizamos paro. La verdad es que cuando se habla gratis y desde un perfil y de un prisma político o partidario, me parece que se pueden generar este tipo de afirmaciones. La CGT es una institución plural por empezar y lo que tenemos que ir a buscar son soluciones. No podemos ser testimoniales, no nos podemos quedar en lo que creeríamos que tendría que ser. Tenemos que ir avanzando en lograr cosas y si no se logran, tener la fortaleza como para accionar con los instrumentos propios del movimiento obrero, que son movilizaciones, paros y demás. Así que estemos una semana más o una semana menos, ni desnaturalizamos la medida de fuerza, ni hacemos nada. Ojalá el gobierno comprenda lo que estamos planteando y lo resuelva. ¿Cómo están internamente, Héctor? Porque hay un sector, el de bancarios, por ejemplo, que impulsa mayor firmeza en los reclamos. Pablo Moyano también habló que el gobierno estaba conformando con migajas al sindicalismo y él incluso le había puesto una fecha al paro, creo que era el 10 de octubre. Porque ya no llegan porque con la tregua no se llega, pero hay muchas diferencias internas o por lo menos trascienden esas diferencias. No, lo que hay es, a ver, primero no es un tema de dureza, porque la dureza la tomamos cuando tomamos la decisión. Si nosotros el día 23, cuando se nos faculta al triunvirato y al consejo directivo a llevar adelante las medidas que sean necesarias en el momento que fueran necesarias, hubiéramos puesto una fecha, automáticamente no conversábamos más. La sociedad, la sociedad en su conjunto, te termina juzgando, decir, bueno, su objetivo no era lograr cuestiones de agenda, sino el objetivo era el paro en sí mismo. Acá juegan todos, juegan todos, los que juegan a favor y los que juegan en contra. Entonces, lo primero que hay que hacer es entender bien cuál es la agenda, entender bien qué es lo que estamos planteando, las respuestas que obtenemos y a partir de ahí tomar una decisión. Porque es la única forma que la decisión la acompañe a la sociedad en su conjunto. Ahora Héctor, sigamos en este micro segmento de Sumando Amigos. Yasky dijo hoy que lo del bono es una vergüenza y que la CGT tiene que llamar al paro nacional. ¿Ustedes qué le responden a la CTA? Bueno, que él resuelva y que obtenga la reapertura de paritarias, bonos de más cantidad de dinero, no sé. Es una opinión, qué sé yo. Yo te digo, la CGT representa el 90% de los trabajadores y tiene una estrategia propia. A la CGT no la mella, ni por izquierda ni por derecha, en su estrategia. Así que, y no tengan ninguna duda que vamos a defender los intereses de los trabajadores. Esto no, no tengan duda. Una última, Héctor, lo acaban de reelegir, ¿no? Al frente de Sanidad, hace poquito tiempo va ya para casi los 25 años, ¿no? No, ¿cómo 25 años? No, ¿92? No, no, no. Tengo el cuarto mandato, me acaban de reelegir para el quinto mandato a partir del primero de enero. ¿Tenés una opinión formada sobre la reelección indefinida? Sí, 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 la tengo totalmente formada. Creo que hay que saber cuándo hay que renovar las estructuras, ¿no? Cuando uno no le da ya para tener la actividad en términos personales, tiene que saber correrse. Pero también te digo que la experiencia es un valor agregado en la formación de cuadros en el movimiento obrero, ¿no? No es fácil encontrar cuadros, formarlos y que después que se desempeñen como dirigentes. No es fácil. Y esto es un tema bastante que lo podemos ver en la práctica. No así el tema de la política, digamos. ¿Por qué vos decís a un presidente le limitas su instancia en el poder? Porque el presidente tiene que equilibrar intereses. Si a veces se bandea para un lado, digamos, la alternancia y el cambio de ideas corrige esas cosas. Nosotros tenemos una mirada, todos desde un mismo prisma, desde un mismo lugar, ¿no? Nosotros defendemos intereses de trabajadores. Enriquecer, enriquecer a esos compañeros nos lleva a tener mejores cuadros al frente del movimiento obrero. Gracias Héctor por haber venido esta noche. No, gracias a ustedes. Un placer. Héctor Dader estuvo.